¡Justicia! ¡Justicia! Así es como despiden al pequeño Brandon Giovanni. Ayer le conté aquí que su madre lo buscaba tras el desplome de la línea 12 y luego de 24 horas pudieron finalmente encontrarlo e identificarlo como una de las personas fallecidas. Efraín Nargüelles Menlazo. Querida Yuriria, amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. Ayer lo buscaban al pequeño Brandon. Hoy la historia es completamente diferente. Hace unos minutos salimos justo de la casa donde vivía este pequeño, la única víctima mortal relacionada con el desplome de la línea 12 del metro. Ahí algunos pequeños y sus familiares le dieron el último adiós. El cortejo partió Yuriria exactamente desde la colonia Zapotitlán en la alcaldía Tláhuac para trasladarlo al Panteón San Lorenzo. Pero habrá un momento clave, un punto importante, Yuriria, porque el cortejo frúnebre estará pasando justo en este punto donde se registró el desplome de la línea 12 del metro, justo donde el pequeño perdió la vida. Antes de salir en este cortejo frúnebre platicamos con algunos de sus familiares y esto fue lo que nos comentaron. Vamos a ver. Que lo amo y que lo quiero mucho. Muy alegre, muy tierno mi hijo. Es horrible, la verdad es horrible. No se lo desea a nadie, la verdad es que es muy mal. Muy mal cómo sucedieron estas cosas. No se lo desea a nadie. De un momento a otro mi hijo estaba deshecho. Era un pequeño muy alegre, así lo recuerdan sus familiares, Yuriria. Ese día acompañó a su padre a trabajar a la zona centro de la Ciudad de México. Por la noche regresaban a su casa. Desafortunadamente, él ya no llegó, ya no regresó a casa. Y su papá hoy se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General de Balbuena. Su estado es crítico. En cuestión de minutos, los restos del pequeño Brandon estará pasando por este punto para llegar al Panteón de San Lorenzo, aquí en la zona oriente de la Ciudad de México, donde le darán el último adiós, Yuriria. Gracias, Efraín Arguelles. El único menor que perdió la vida en esta lamentable tragedia. Los demás, todos mayores de edad. Nuestro corazón con la familia, nuestro corazón con sus amigos, toda nuestra solidaridad y todo nuestro cariño. No olviden conectarse a arroba imagen TVMX a través de Twitter, imagen televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Familiares aún buscan a varios desaparecidos tras el desplome de la línea 12. Carlos Guadarrama, uno de ellos. Empresa que daba mantenimiento, cobraba 120 millones de pesos al año. Con un mes de retraso y junto a su papá, Félix Salgado Macedonio, empieza, Evelyn Salgado, su campaña a la gubernatura de Guerrero. Esto es el nepocinismo. Y otra vez en Tulum, nuevo caso de violencia contra una mujer. Ya verá cómo justificaron la agresión. Ya son 24 muertos y casi 100 desaparecidos por protestas en Colombia. Organismos internacionales señalan uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad. Y yo les recuerdo mis redes sociales, arroba yuridiasierra, las dos con R, tanto en Instagram como en Twitter, yuridiasierraoficial, mi página en Facebook, allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Hace unos momentos fuimos al último adiós de Brandon, pero a Liliana López, de 37 años, también la despiden. Abraham Nava, tú estás en el sepelio. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco. Estamos a menos de 300 metros del lugar donde se derrumbaron estos dos vagones, Yuri, en el que 25 personas perdieron la vida. Desde la una de la tarde, poco antes de la una de la tarde, han estado llegando ya siete cortejos fúnebres, Yuri, por lo menos de estas personas que, bueno, tendrán su última morada aquí en este Panteón Civil. De esta zona que todavía es Iztapalapa, a unos cuantos metros de que esté la división ya de Tláhuac, en donde se ubicó el accidente de la línea número 12. Por supuesto, es el dolor de las familias el que hemos estado recabando. También junto con Liliana casi, casi llegó los familiares de Mario Alberto, que también él tenía 25 años. Liliana, de 37, empleada de una tienda. Mario Alberto, de 25, ingeniero en sistemas computacionales. Los dos regresaban del trabajo ese día. Y, pues, bueno, ya no pudieron llegar a sus casas. Comentan sus familiares que, pues, el último contacto fue en el transcurso del día, en el caso de Mario Alberto, en la mañana con su papá. Y, pues, bueno, así ha sido este triste desfile el día de hoy, aquí, justo a unos metros de este terrible accidente, Yuri. Te agradezco mucho tu reporte, Abraham. Un abrazo solidario también para toda la familia y todos los amigos, la gente cercana a Liliana. Gracias, Abraham. Estamos al pendiente. Recuerde que el pago de su boleto del metro le da acceso a un seguro de viajero. Tiene cobertura de responsabilidad civil y daños a terceros. Es válido cuando el origen del daño sea a consecuencia de las operaciones propias del metro o por una falla en las instalaciones. Los usuarios que tengan un percance en los pasillos, entradas, salidas, elevadores y otros espacios podrán utilizar este beneficio. Sobre la aplicación para las víctimas de la línea 12, existe un grupo de gobierno encargado para atender a los afectados que están en los hospitales. En caso de tener algún familiar herido o fallecido, comuníquese a los teléfonos que aparecen en este momento en su pantalla. Y a casi 40 horas del desplome en la estación Olivos, familias todavía buscan a sus seres queridos. Ricardo Vitela, tú estás en el 20 de noviembre, Menlazo. Así es, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Hicimos un recorrido en varios hospitales de la capital del país, del gobierno de la ciudad y aquí en el Issste. En la mañana, el briserio Domínguez, nos acercó la señora María León, en busca de su pareja, de su familiar, de 60 años de edad. Y no la encontraba y no ha llegado a su casa desde el día lunes. Platicamos con ella y esa es la referencia que ella nos da. Vamos a verla. Son tres días, ya no sé nada de él, no sé a dónde está. He estado marcando a Locatel, ya me dieron un folio, he estado marcando en la madrugada, ahorita a las 7 de la mañana, y no, yo ya le marqué a su hermano con la esperanza de que él llegue a su casa y pues no. Ella es una de tantos familiares que están en busca, de las que no aparecen todavía en las listas de pacientes, de fallecidos y de desaparecidos. Aquí en el 20 de noviembre todavía continúan 7 pacientes internados, su estado de salud es reservado. Se espera que en los próximos minutos den el otro reporte del estado de salud de las personas que se encuentran en este nosocomio para ver si alguna de ellas mejora su salud y son dados de alta. Es la información que tenemos, mi estimada Yuri, desde el Hospital 20 de Noviembre, aquí en la capital del país, esta tarde. Gracias, Ricardo. Cualquier cosa, regreso contigo hasta el 20 de noviembre. O a las calles chilangas. Aquí le mostré cómo los vecinos fueron los primeros en acudir en auxilio de los heridos allá en esta estación, Los Olivos. El México que sí nos enorgullece. El México que amamos. El México que agradecemos todos los días. Ahora vea, por favor, a este joven, un enfermero que regresaba a su casa tras su jornada laboral, pero decidió quedarse a ayudar a los heridos del accidente en la línea 12. Una marca de zapatos ya lo está buscando para regalarle una dotación de tenis. Si usted sabe quién es, por favor, avísele que lo están buscando para decirle gracias de una manera muy especial. Y aquí se lo decimos a nombre de todos los mexicanos y todas las mexicanas. Gracias, gracias por ser ese mexicano solidario, ese mexicano amable, ese mexicano entregado a los demás. Y es que en el México que sí nos enorgullece, porque hay otros rostros de nuestro país, que qué cosa, pero sí hay muchísimos mexicanos y mexicanas que nos hacen sentir felices y orgullosos de compartir nacionalidad con ellos. Cuatro hermanos, dueños de una funeraria, también demostraron que la solidaridad es una característica tan nuestra. Pues surgió la idea, ya que vimos en la televisión lo que había sucedido con la línea 12 del metro y creímos que para solidarizarnos con las personas que están pasando por este momento, por ponerse apoyo de tantos fallecidos. Y pues a lo mejor no es mucho, pero tratamos de que las familias, en este momento tan fuerte no estén pensando en cómo van a conseguir para poder pagar la sepultura de uno de sus familiares. Por medio de las redes sociales ofertaron sus servicios que incluyen el ataúd, el embalsamamiento, equipo de velación y los trámites para el panteón de forma gratuita, los cuales tienen un costo aproximado de 7 mil 500 pesos. Para nosotros va a ser gratificante saber que estamos ayudando. No es la primera vez que los hermanos Flores García ayudan a personas en desgracia, pues durante la pandemia han apoyado a varios deudos. Sí los hemos dejado más económicos porque sabemos que igual muchas personas han quedado desempleadas. Hemos tenido tres casos, pues se argumentan que se han quedado sin empleo y pues nosotros nos hemos dado cuenta cuando llegamos al domicilio que son familias numerosas de escasos recursos. Hasta el momento ninguna familia ha requerido sus servicios, pero ellos mantendrán su oferta hasta que la última persona lesionada en el accidente del metro salga del hospital. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Felicidades a ellos y gracias también a ellos, gracias por ser esos mexicanos. Ese México, sí. A casi 48 horas del accidente. ¿Qué dicen las autoridades? Sería muy mezquino estar pensando en un asunto político en este momento. Nos corresponde atender a la ciudadanía. Servidor público significa servir al pueblo. Y en eso estamos y en eso vamos a estar siempre. El tema aquí central es saber las causas de lo que pasó. ¿Por qué hay 25 personas que perdieron la vida? ¿Y por qué hay una obra millonaria? Porque aquí no vamos a cubrir a nadie. Así es como respondió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la repercusión política que tendría el accidente en la línea dorada. La jefa de gobierno insistió en que la prioridad es llegar a fondo en las investigaciones y deslindar responsabilidades. Subrayó que la línea 12 requiere de mantenimiento y adecuación diario de vías, por lo que van a revisar desde el proyecto ejecutivo hasta su operación. Detalló que desde ayer la empresa noruega DNV e integrantes de la Fiscalía Capitalina realizan inspecciones en la zona del colapso. Además, se reveló que la empresa que daba mantenimiento a esta línea cobraba 120 millones de pesos anuales por sus servicios. Y horas antes, en Palacio Nacional, esto dijo López Obrador sobre la conmemoración de la Batalla de Puebla. Entonces, es una fecha hoy que tenemos que recordar todos los mexicanos, aún estando de luto por la desgracia de Tláhuatl, por la pérdida de la vida de personas en este accidente del metro. Anunció también hoy miércoles, negó que la austeridad republicana fuera la causa del accidente en la línea 12, pero si ya había generado la austeridad republicana, presidente, pues el colapso, el otro colapso, el primero que fue un aviso, ¿no? El del centro de mando, ahí también del metro. Primero fueron máquinas, ahora fueron personas, presidente. Dijo que van a fortalecer el sistema de transporte colectivo metro, aunque este tiene recursos suficientes que autorice el Congreso capitalino. Agregó que hay mentiras de uso político en torno a esta tragedia. Son muy perversos y estos conservadores son también muy hipócritas porque estoy seguro que hasta van a misa los domingos y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero. Y luego 36 horas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió sus condolencias a las víctimas de la tragedia ocurrida en la línea 12. En un comunicado de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos dijo que como vecinos y socios, Estados Unidos ayudará a México en la reconstrucción de esta tragedia. Ayer varios líderes mundiales expresaron también sus condolencias tras el accidente en Tláhuac. También Vladimir Putin envió sus condolencias a México. Y ya evalúan los desniveles de la estación Pantitlán de la línea 9, precisó el secretario de Obras y Servicios Capitalino. Jesús Antonio Esteva precisó que esta tarde tendrán los resultados del análisis. Esto después de que muchos usuarios de esta línea expresaron también sus temores por el deterioro en el que se encuentra, el que es evidente, el que se ve. Miren nada más. Principalmente la línea 9 tiene una fractura grande en la parte de arriba donde está ahorita pasando los vagones. De hecho, cuando pasa se asiente el cimbro. La misma situación que pasó lo de la línea 12 es más la inseguridad, más el miedo. Esa trave ya se está tallando la parte de arriba y eso es peligroso. Luego hay partes que están porosas. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro no planea una huelga tras el accidente de Antier. Así lo aseguró su secretario general Fernando Espino en entrevista con mi compañero Ciro Gómez Leiva. Dijo que el sindicato busca soluciones y que las personas que amagaron con ir a un paro en las 12 líneas del Metro son un grupo que trata de aprovecharse del momento. Rodrigo Pacheco voy contigo a los dineros. Cuéntame. Querida Yuri, buenas tardes. Feliz miércoles para todos los que nos ven. La Suprema Corte de Justicia de Facebook, es decir, un órgano de supervisión independiente al cual pueden apelar cualquiera de los más de 3 mil millones de usuarios de algún producto de esta compañía, ya sea Instagram, WhatsApp o el propio Facebook, determinó que la suspensión de las cuentas de Donald Trump por incitar al odio en el contexto de la toma del Capitolio aquel 6 de enero fue correcta, aunque también este órgano instó a Facebook a definir un castigo proporcional ya que suspender por tiempo indefinido viola sus propios lineamientos, así que en una de esas Trump podría regresar al Instagram. Nadie lo quiere ver ya, bueno, al menos no yo, mi querida Yuri. Oye, me gusta cómo te ves de lentes, Rodrigo. Gracias Yuri, pues ya déjatelo siempre. Es necesario. Pues sí, pero se te ven muy bien. Gracias, Rodrigo Pacheco. De Hidalgo a la NASA, estos estudiantes de ingeniería aeronáutica están a un pasito de cumplir su sueño. Cheque. Para mí es un gran sueño pues ir a las instalaciones de NASA y pues tiene un valor curricular, entonces creo que nos da un plus a los que vamos a ir. Lo que más me emociona pues ahorita es que esta es una gran oportunidad, la verdad nunca pensé tal vez llegar hasta allá. Creo que todos nacemos escuchando sobre la NASA, entonces estar cumpliendo ese sueño ahora pues es algo increíble. Los jóvenes originarios del estado de Hidalgo fueron seleccionados para participar en un programa espacial que se desarrollará en Huntsville, Alabama, en las instalaciones de la NASA. Durante su estancia el próximo otoño aplicarán los conocimientos adquiridos durante su carrera universitaria en un proyecto que podría ser probado en la Estación Espacial Internacional. Los jóvenes van a hacer una competencia en el cual ellos tienen que tomar clases, talleres, inclusive entrenamientos, de tal manera que desarrollan una misión espacial. Sin embargo, la misión espacial todavía no sabemos cuál va a ser. Suponemos que sea acerca de la luna porque ahorita Estados Unidos está muy relacionado con el proyecto Artemis que es la colonización de la luna. Para los jóvenes la ilusión de explorar el espacio inició desde pequeños y ahora están a unas semanas de lograr su primer objetivo. La idea de estudiar Ingeniería en Aeronáutica surge desde pequeño. La verdad me apasionan mucho los aviones. Es una gran pasión que tengo. Debes de tener bien claras tus metas y una vez teniéndolas y echándole ganas y con mucha actitud siempre se puede lograr las cosas. Para Imagen prendas alas. Y en otros temas hace unos minutitos fue trasladado el Güero Palma a una casa de arraigo aquí en la Ciudad de México. El cofundador del cártel de Sinaloa o el del Chapo estaba en las instalaciones del Aceido tras ser reaprendido al salir del penal de máxima seguridad del altiplano. La FGR solicitó a un juez federal su arraigo domiciliario por 40 días para investigarlo por una averiguación previa por el delito de delincuencia organizada. Y otra vez Tulum. ¡Ajúdenme! 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 Al regresar de la pausa le tengo todos los detalles de esta agresión pero antes voy contigo, Adri. En Guerrero rechaza Evelyn Salgado gastos por más de un millón de pesos en la campaña que apenas inició hoy, ¿eh? Ángel Galeana tú andas por allá. Hola Yuri ¿qué tal? Muy buenas tardes te saludo desde Acapulco desde la cancha de la colonia La Laja en donde hace unos momentos terminó el primer evento de campaña de Evelyn Salgado Pineda un evento nutrido de personas en el que por supuesto estuvo su padre Félix Salgado Macedonio en este evento Yuri comentarte que Evelyn Salgado no se metió en tantos problemas políticos emitió un discurso con propuestas de campaña básicamente las mismas que había dicho su padre al inicio de su campaña y pues bueno el día de hoy lanza al menos cinco ejes prioritarios de gobierno mientras realizaba la propuesta económica que era buscar recursos federales para traerlos a guerreros pues cometió su primer traspié confundió al presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobernador Héctor Astudillo Flores y también comentarte que precisamente fue Félix Salgado Macedonio quien se quejó sobre esta fiscalización que está haciendo el INE y dijo que en solo un día de campaña ya les han fiscalizado un millón de pesos escuchamos parte de lo que dijeron los dos en este evento de campaña Vamos a aprovechar el cariño y la buena relación que durante muchos años hemos tenido con nuestro gobernador perdón con nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Hoy es el primer evento de Evelyn Yuri pues así se llevó a cabo más o menos este inicio de campaña de Evelyn Salgado más tarde a las 5 de la tarde estará en la colonia Zapata mañana estará en Chilpancingo y Félix Salgado señaló que no estará presente prácticamente en toda la campaña que se va a retirar en algunos puntos para trabajar en la estructura electoral de cara al día de la votación Yuri mi reporte Pues sí así el nepocinismo porque es nepotismo pero además es un cinismo que ya les vale sombrilla gracias Ángel el papá y la hija es la candidata el papá y la hija es la candidata nepocinismo en Naucalpan Patricia Durán se comprometió a que el municipio se mantenga como el que más aporta al PIB del Estado de México la candidata de la alcaldía afirmó que la generación de empleos es lo más importante en su plan para la reactivación económica y que será una prioridad apoyar a quienes generan plazas laborales y en otros temas en Coahuila en Cuautla perdón allá en Morelos inició de manera muy exitosa la vacunación de maestros esto anunció Cuauhtémoc Blanco el gobernador el mandatario señaló que las clases podrían reiniciarse en un mediano plazo se espera que en la región oriente del Estado sean inoculados unos 10 mil trabajadores de la educación tanto de escuelas públicas como privadas y en Oaxaca se rompió récord nacional de vacunación al aplicar casi 36 mil dosis el pasado 29 de abril esto como parte de la jornada para inocular al sector educativo esta cifra es más del doble de lo registrado en cualquier otro estado del país autoridades locales informaron que del 27 de abril al 2 de mayo fueron vacunados ya 108 mil 245 profesores tanto del sector público como privado como nos pintan los cielos y los termómetros mexicanos Adri Lloria amigos de Imagen Televisión preparen superaguas ya que el día de hoy se incrementa notablemente las precipitaciones sobre parte del centro oriente sur y sureste con fuertes rachas de viento y no descartamos la presencia de granizadas algunas lluvias aisladas también presentes sobre parte del noreste ojo se espera que posiblemente durante este fin de semana se informe un ciclón tropical sobre aguas del océano pacífico adelantándose un poquito a la temporada ciclónica que inicia oficialmente el próximo 15 de mayo sobre aguas del océano pacífico lo mantendremos en extrema vigilancia le estaremos platicando cuál sería su desarrollo rápidamente veremos cuáles serían las temperaturas que estarán presentes en el transcurso de las próximas horas en el país para Hermosillo esperamos 37 grados igual para Mexicali Ensenada con 22 Tijuana alcanzando 26 grados mañana baja un poquito la temperatura Durango con 31 Monterrey con 30 y San Luis Potosí una máxima de 27 grados sobre la porción media precipitaciones ya lo veíamos hay que manejar con mucha precaución Pachuca con 20 grados Ciudad de México 25 Toluca igualmente para León esperamos 28 también con probabilidad de tormentas Morelia alcanzando 31 Colima con 34 y para Guadalajara esperamos una máxima de 33 grados hacia el oriente sur y sureste precipitaciones en Jalapa en Veracruz Oaxaca Tuxtla Gutiérrez Villahermosa Campeche también en Mérida en donde esperamos una máxima de 37 grados para Cancún la máxima será de 31 con un cielo parcialmente nublado hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Yuri regresamos contigo con más información Gracias Adri Cámara Harris va a visitar México el próximo 8 de junio después de las elecciones en México esto lo anunció López Obrador este viernes será el primer encuentro virtual entre el presidente de México y la vicepresidenta de Estados Unidos El Partido Verde en el Senado de la República impulsará mayores sanciones a quienes cometan el delito de robo a pasajeros en transporte público proponen penas mayores especialmente para los reincidentes y quienes asesinen a sus víctimas también pedirán que las unidades de transporte público cuenten con botones de pánico y cámaras de videovigilancia y en Colombia no paran no paran las protestas ni la violencia Si se llega a presentar una actuación fuera del marco de la constitución que afecte los derechos de las personas como lo he hecho siempre no lo aceptaré de ninguna manera Al menos 24 muertos 89 desaparecidos y cientos de heridos es el saldo por las protestas en Colombia Organismos internacionales acusan a las autoridades de uso excesivo de la fuerza y de abuso de autoridad El gobierno decretó toque de queda y ordenó a las fuerzas militares salir a las calles para dispersar a los manifestantes Tras estos actos de represión Anonymous publicó una lista de correos con contraseña de 168 miembros del ejército nacional Figuras como Shakira J Balvin Maluma se han sumado a los llamados en contra de la violencia Y justamente hablando de Colombia ya está aquí en este foro Manuel Turizo Voy a la pausa regreso y platico con él Esta es la última y nos vamos Son los participantes del concurso de belleza y baile de perros en Moscú Esta competencia se realizó durante la exposición Eurasia 2021 donde se dieron cita más de 12 mil perritos Si no es mascota pues vaya entrenándolo para el año que viene Yo lo espero a las 9 de la noche en Imagen Radio mañana nos vemos aquí a las 2 en el 3 y si estamos todos muy emocionados porque vino Manuel Turizo Gracias Pablito Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2 pm Participa en Imagen Televisión